La Comunicación Hola, mi nombre es Mariana Gerardo Antonio, tengo 23 años, soy de la Sierra Negra del Estado de Puebla y bueno, decidí estudiar procesos educativos porque creo que la educación es uno de los caminos o de las formas para incidir y lograr cambios dentro de la sociedad en la que vivimos. La Comunicación